Tiempo atrás, hace ya como 10 años Subo aquel temporal Y de ahí surgió la alerta, la climática La verdad Que la alerta está de más Además, vos podés faltar a clase La excusa te la ahorras Antes era más difícil Tenías que encargar y matar A tu abuela una vez más Fue enfermar nuevamente a tu mamá Otra vez, arriba a mi mamá Créame, profesor, créame Fue por eso que traje A tu abuela una vez más Vamos a decir que una detalla es suficiente La excusa te la ahorras La vuelta publica A estas, las parejas son arancas, son excelentes Vamos a decir que una detalla es suficiente Y la excusa te la ahorras La vuelta publica ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!